se fue dando. Jaime Durán Barba en línea por una frase que dijo para discutir muy interesante. Macri no es el líder de la oposición, ni existe oposición, dijo Jaime. Jaime, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿qué tal? Acá, ahogado con la pandemia. Les estaba escuchando a ustedes y comparado a lo que ustedes viven con lo que se vive acá en Quito, allá no pasa nada, ¿no? ¿Es mucho peor ahí en Ecuador? No, es increíble. Oficialmente hay 10.000 muertos en un país que tiene la cuarta parte de habitantes que Argentina. Un desastre, un desastre. Con esta forma de manejar la pandemia en Argentina tendríamos al menos 40.000 muertos. ¡Wow! ¡Qué desastre! Eso en la cifra oficial. En la cifra real, nosotros estamos estudiando día a día. La cifra oficial la sacamos comparando la cantidad de personas enterradas normalmente con las que se entierran ahora, en realidad hay 20.000 muertos. Claro. Mira, Johnny, yo te puedo decir, personas que yo conozco con nombre y apellido, generalmente periodistas, profesores universitarios, políticos, que han estado en mi casa. Te puedo mencionar 20 personas muertas, que yo conozco. ¡Uf! Es muy fuerte, Jaime. ¿Y por qué se salió tanto de control? ¿Lo manejó muy mal el gobierno? Manejaron mal al principio en Guayaquil, ahí hubo un giro drástico porque la gente del municipio tomó el control. Y ahora en Quito lo que está ocurriendo es que todos los hospitales están totalmente tomados. Un sobrino mío tuvo un accidente hace tres días. No hubo ningún hospital en que pueden casar. No existe. Hay gente que se está muriendo en las salas de espera de los hospitales. O sea, se están dando las imágenes de Europa, ¿no? De Italia, de España, pero en Ecuador. Sí. Ahora, Perú está el doble de peor. Bolivia está peor. O sea, objetivamente, yo tengo la manía de ser objetivo. La situación en Argentina es mala. Están creciendo los contagios. Pero... El encierro es insoportable. Yo ya no sé por qué ventana tirarme. Pero, evidentemente, ahí controlaron la cosa mucho mejor que en otros lados. Esto es una cosa monstruosa que en todo lado es mala. Pero es una... Es una gravedad menor. Como te digo, si tú tuvieses ahorita 20 personas a las que conoces, que han estado en tu casa, que puedes mencionar que murieron por COVID en el último mes, el año también se va al piso. O sea, yo tengo un estado de ánimo desastroso. Es escalofriante, la verdad, lo que nos cuenta Jaime. Tener personas conocidas, muchas personas conocidas, que hayan fallecido. Bueno, lo llevo como podemos, ¿no? Al terreno de la política. Sé que cuesta, porque estamos hablando de un tema muy delicado. Pero usted hizo declaraciones que acá sorprendieron y mucho, diciendo que Macri ya no es el líder de la oposición. ¿Nos cuenta un poquito eso? A ver, yo no creo que hay una oposición en Argentina, y a ratos no sé si hay un gobierno tampoco, pero bueno, hablemos de la oposición. No hay una oposición... Hoy vino fuerte, Jaime, vino a jugar fuerte. Está picante, Jaime. Me gusta, me gusta. Debe ser la depresión que me carga. Pero, mira, no hay una oposición en la cual el pollo sobrero, y Patricia Bullrich elija a un jefe de oposición. Te hablo de dos personas a las que respeto por distintas razones. El pollo sobrero es un tipo que me parece coherente en su forma de pensar. Y espero que es coherente en el otro extremo, si quieres. Nos respeto a ambos, yo respeto a toda persona, me parecen personas coherentes. No hay alguien que sea jefe de ellos, no hay una oposición. Hay varias oposiciones, entre las cuales, claro, cuantitativamente es más numerosa la que está en el partido que patrocinó la candidatura de Mauricio Macri, en donde hay también matices. No hay una oposición ni puede haberla todavía. Lo que decía medio en broma, medio en serio, también es real. Me inquieta que, no sé si hay un gobierno, no entiendo lo que pasa. ¿Por qué no sé si hay un gobierno? A ver, la línea que había propuesto Alberto Fernández, a quien no conozco personalmente, pero yo sigo la cuestión argentina todos los días, este es mi país amado. Era una postura de diálogo, de que no haya odios, de cerrar la brecha. Y la última época se ve un avance enorme de sectores que están realmente haciendo tonterías. O sea, no se puede... Creo que están jugando con fuego sentados en una caja de dinamita. La crisis que se viene, como decía uno de ustedes ahorita, es descomunal. Está recién empezando este lío. Acá en Ecuador, y fue parte de la causa de la vuelta de la pandemia, abrieron los locales, masivamente. ¿Qué sucedió? Que no fue nadie en los locales. Acá está pasando lo mismo. Acá en la ciudad de Buenos Aires está pasando lo mismo. Están abriendo los locales y no consume nadie. Si alguien abre su restaurante, hace el esfuerzo, compra la comida, y no llega nadie a comer, tiene más problema que si no hubiese abierto. O sea, es una situación tremendamente compleja. La gente está muy deprimida porque ha pasado meses mirando muertos, mirando estadísticas, que aquí, que allá, que en Nueva York, que en el barrio de al lado, que en la casa de arriba. Todo es una catástrofe. Hay lo que en los estudios que hacemos de política siempre medimos, se llama el MUD, el ánimo. El ánimo de la gente. El estado de ánimo. Nunca hubo en Argentina. Yo tengo encuestas de Argentina desde el 2014. Nunca hubo una sensación de desasosiego, de desesperanza, de angustia, como hay ahora. En 15 años. Jaime, lo que usted dice con encuestas, acá lo vemos en la calle, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, las caras de la gente. Las caras de la gente es cara de desasosiego. Dijo usted, yo le diría, depresión, le diría. Porque está, la cuestión económica, la pandemia, el aburrimiento, el hastío de ver números todos los días. Así que las encuestas, yo le digo, se lo puedo confirmar. En la calle se ve absolutamente eso. Ahora, ese elemento, Johnny, que es un elemento psicológico y fundamental. Los seres humanos no somos máquinas. Tenemos corazón, tenemos mente, tenemos una psicología. Es fundamental esa sensación de depresión. Se une a elementos objetivos. Yo sigo muchos datos del Banco Mundial, que hace estudios permanentes, se supone que en los próximos dos años puede perder su trabajo un 60% de los argentinos. 60%. Hay un desequilibrio descomunal. Acaba de salir una nueva investigación según la cual la mitad de quienes estaban trabajando están buscando otra forma de vivir. O sea, hay una inestabilidad hacia el futuro en cuanto a lo laboral. ¿En qué voy a trabajar? ¿Con qué voy a dar de comer a mi familia? Y eso también se prime. Haga un problema grave. Y en este contexto, Jaime, oficialismo y oposición. Cambiemos y gobierno. ¿Están conectados con los problemas de la gente o están, como decimos nosotros, en otra cosa? Mirando otra película. Claro. Yo creo dos cosas. No están conectados con el problema de la gente, en general los políticos, en general los intelectuales argentinos, y están en el siglo XX. Eso es clarísimo. Todavía no llegaron al siglo XXI. Yo, por razones de mi trabajo en la universidad, estoy muy en contacto con lo que está pasando. Y todavía estaba revisando muchos datos. Es descomunal la velocidad con que está avanzando la inteligencia artificial y la robótica. Descomunal. O sea, hubo un estudio importante de la Universidad de Oxford que dice que en cinco años, 370 millones de personas en el mundo perderán su empleo, reemplazados por robots. Por robots o por... ¿A qué voy? Sí, computadores. Ponemos un ejemplo. El estudio de un abogado. El 80 o 90% de lo que se hace es rutinario. O sea, escribe el documento, señor juez, ta, 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 y pone un nombre. Ese 80% lo van a hacer máquinas. Por tanto, el 80% de los empleos de los estudios jurídicos se va a perder. ¿Qué es lo que no van a hacer las máquinas? Aquello que significa imaginación. Aquello que significa poder afrontar problemas nuevos. Lo rutinario. Los algoritmos lo hacen mejor y a más velocidad. La cantidad de cálculos que hace la computadora más avanzada de IBM en este momento son 300 mil cuatrillones de cálculos. Para una persona, para hacer lo que hace esa máquina en un minuto, necesitaría 68 mil años. Jaime. Entonces, eso que está pasando, está pasando. O sea, van a desaparecer los choferes, los camioneros, gran parte de los que hacen trabajos rutinarios. Y los que van a tener posibilidad de trabajar van a ser quienes inventan, quienes creen. Y los políticos están en el siglo... Dejame preguntarte a lo Jaime, hablando un poco de autos autónomos y inteligencia artificial que reemplaza a la gente. ¿Por qué crees que Cristina se peleó con Google? Todo de siempre. Estamos... No sé si estoy medio mal genio, pero estamos en la Argentina peleando por tonteras. O sea, Google es una máquina, es una plataforma en la cual se acumula información y terminan asociando nombres con hechos. Que le asocian a Cristina, no digo que sea justo ni injusto, pero que cuantitativamente la mayoría de personas que entran a Google le asocian con hechos malos, es así. No veo yo posibilidad de que puedan atacarle a Google por eso. No pasa lo mismo con Wikipedia, que está muy manipulada, sobre todo en Argentina, ¿no? Está muy hackeada, además, se meten. No, además, tienen un sistema absurdo. A mí en enero, tengo buenos amigos también cercanos del gobierno. Me dijeron, no te conviene seguir escribiendo en perfil, asomando, opinando, porque te van a hacer daño. ¿Cómo así? No, te odian y algo te van a hacer. Bueno, ya me hicieron. En Wikipedia me tiraron ahora. Que yo he asesorado a Pablo Escobar en el Partido Liberal en 1998. Claro. En tu biografía, ¿no? En 1998, yo era secretario general del gobierno ecuatoriano, que estaba en guerra con Perú y con muchas células de las Farc invadiendo el norte del... Te metieron una pereta. Claro, claro. Te evitaron la tío, Jaime. Yo tenía una protección que a mí no me gusta. A mí me gusta andar en la calle, a pie y sin nadie. Pero un país en guerra, al sur con otro país y al norte con una guerrilla, yo tenía un servicio de seguridad descomunal. Fui tres veces a Colombia a dar una conferencia en el Parlamento Andino, a dar otra cosa en el Instituto Tierno Galván, pero fui recibido en Colombia con todos los honores, por un lado, y medidas de seguridad por la guerrilla. ¿Cómo podía yo estar haciendo disparates? En la fecha que estos dicen que he estado en Colombia con Escobar, me designaron acá porque tuvo un incidente con Japón y tuve que ir a Japón a pedir disculpas al emperador por un incidente que hubo. Estaba en visita oficial de Japón. O sea, era un personaje político que estaba todos los días en la prensa, ecuatoriana, norteamericana, japonesa y de todo lado, haciendo cosas. Bueno, estos, ¿qué hacen? Inventan un periódico argentino que dice que yo he estado en... Ah, está claro, está claro. ¿Pero para qué? Está claro. O sea, más allá de que una tontería, yo soy profesor de una universidad norteamericana, ¿cómo puedo andar metiéndome con Escobar? Está horrible. ¿Para qué trabajan haciendo eso? O sea, pierden el tiempo en tonteras sin preocuparse de esto que es muy grave. Yo creo que tenemos que... La gran tarea que tenemos los argentinos es pensar cómo incorporamos los beneficios del cambio tecnológico que es inevitable y logramos que esto no haga daño a la gente, que la gente no quede en el desempleo. Totalmente de acuerdo. Para mí es muy interesante lo que estás planteando de cómo la tecnología hay que usarla bien y no tenemos que dejarnos contaminar y todas las operaciones que se están haciendo en el medio en el manejo de la información. Te hago la última, con respecto a este viaje de Macri a Francia, a París, en este momento. Vos dijiste que no te parece oportuno. ¿Lo ves a Macri ido de la cuestión política? Como dijo el otro día mi amigo Novarecio, ¿renunciando a ser el jefe de la oposición? Dos cosas. Yo no creo que hay la jefatura de la oposición y la oposición, como te dije hace un rato. Pero no sé, no he hablado con Mauricio desde hace meses, no sé qué ánimo le mueve ahora. Si es que él no quiere hacer política, está en su derecho y tiene ahora la presidencia de esa fundación de la FIFA, cosa de la que no se mueve tanto, pero bueno, que se dedique a eso si quiere. Si quiere hacer política, que haga política. Yo no creo que hay una definición personal de él en esos términos. Yo personalmente, mientras no aclara eso, no le habría aconsejado si hablaba con el que se vaya. Creo que en el tiempo del Internet estamos todos en vitrina. Haga lo que haga cualquier persona un poco conocida, sale inmediatamente en la prensa. Jaime, ¿y si te llama Macri para trabajar con él, aceptarías? ¿Volverías a trabajar con él o ya fue? Mira, yo ya fui. Tengo 72 años. He hecho montones de cosas hermosas en mi vida. Estoy en una etapa a full académica trabajando, ayudando en lo que puedo, en algo que me parece útil. Personalmente creo que el presidente de Estados Unidos debería ser elegido por todos los seres humanos, porque es un personaje que puede hacer daño a la humanidad. ¿Qué te parece? Creo que el señor Trump hace daño a la humanidad. Las cosas que él hace, que dice. Leí a fondo la biografía que escribió su sobrina, que es divertidísima. El libro que escribió su asesor, que es aburridísimo. Pero en ambos ves un tipo loco, un tipo peligroso. Entonces estoy colaborando en todo lo que puedo, en la campaña norteamericana para que gane Biden, que es una persona mucho más aburrida de lo que fue de la Rúa. Está bien, pero con Macri nada. Con Macri... No. No entendimos. No volvería, ¿no? No estoy trabajando con nadie. Está muy bien. Y con otro, le cambiemos con la RETA, por ejemplo, que creo que tiene ganas de ser presidente en 2023. Tengo muy buena relación con todos ellos. Le estimo mucho a la RETA, mucho a María Eugenia Vidal. A muchos otros le cambiemos. Yo creo que el juicio ese que meten contra Dierrich y Dujovne es otro disparate. A ambos les traté bastante. Este juez tenía una imagen muy clara en la sociedad argentina. Yo en la casa de Dierrich cené con Vargas Llosa una noche. Fue genial. Con él siempre he hablado de libros. Si el juez este se enteraba de que Vargas Llosa estuvo en la casa de Dierrich, seguramente le procesaba. Porque habría pensado que hace impresos y quería imprimir boletos de la autovía. Y no, hace otros impresos Vargas Llosa más interesantes. Hablamos de literatura. Hay un nivel lamentable, un nivel lamentable de ignorancia y de falta de preocupación de lo más importante. Está armado en el mundo un tsunami que va a arrasar con todo. Y estamos jugando a las escondidas en la playa diciendo que el uno es feo, que el otro es malo. Pero pensemos en la Argentina, pensemos en la gente, pensemos que este cambio vertiginoso va a provocar un terremoto social. Y Argentina tiene muchas cosas a su favor para enfrentarlo bien. Su riqueza natural, su tierra, su gente, que en el buen sentido es creativa, que es lo importante del futuro, la creatividad. O sea, ¿por qué no aprovechamos esta cosa para que el país funcione y nos dejamos de niñar? Sería mi posición. Disculpen, medio rudo por el mal queño, pero la pandemia me va a matar. Un gustazo haber charlado con usted en serio. Siempre es muy interesante. Tengo un montón de mensajes de WhatsApp felicitando por la nota, porque fue muy interesante. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Un gran abrazo a ustedes y un gusto siempre hablar con ustedes.